Música Elegí esta carrera en realidad, está medio desorientado. En el Ministerio de Trabajo tiene toda una lista de los trabajos que más se necesitan. Y bueno, ahí elegí varias opciones. Y entre ellas estaba Bioingeniería. Interioricé y dije, ¿por qué no? Yo había hecho una experiencia previa en la Universidad de Buenos Aires. Y había tenido complicaciones por el tema de no poder trabajar en ese momento. Y la lejanía del lugar. Por lo cual yo en primera instancia dejé esa carrera. Comencé a trabajar y surgió la Universidad Arturo Jaburetche. Y específicamente la carrera de Bioingeniería, que era una carrera nueva. Que recién estaba comenzando, al menos en la parte de Buenos Aires. El campo de la bioingeniería o también ingeniería biomédica, como se denomina, es muy amplio. Y básicamente tiene que ver con todo lo que incumbe a la tecnología médica. Es todos los principios de las ciencias, de la ingeniería, aplicados a la biología y a la medicina. Empecé la carrera y con los años muy cómodos, la verdad con compañeros muy buenos. Profesores también muy dedicados porque también la facultad está arrancando y necesita un poco de todos. Yo venía de otra estructura de la universidad, donde era todo más impersonal, donde había por ahí comisiones de 120, 150 personas. Y la verdad que fue muy ameno el comienzo de esta carrera. Teníamos otra llegada del profesor, comisiones más reducidas. En la UNAS creo que tenemos una situación privilegiada. Hay una interacción muy importante con el Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Un hospital de alta complejidad en red, en muchas áreas. Digamos, tiene una tecnología más avanzada, no solo del país, sino también de toda la región. El Hospital del Cruce te da una facilidad, te da unas herramientas que en otro lado no están. De repente ver cómo tratan con los pacientes y cómo se manejan ellos en el día a día está muy bueno. Yo creo que cualquier persona puede realizar una carrera universitaria con la suficiente disciplina. Es una cuestión de perseverancia. La verdad no me veía en una carrera así, pero acá estoy. Así que puede ser para cualquiera y uno ni se lo imagina. Así que estoy recontento. ¡Gracias!